Hola, mi nombre es Mónica y quien me acompaña es María Eugenia. Les queremos dar la bienvenida a este ambiente de coordinación del ciclo de licenciatura en Artes Visuales. Bien, como equipo de la coordinación, nosotros vamos a estar encargadas. Por un lado, Mónica va a encargarse del contacto con ustedes y mi tarea o mi rol va a ser el contacto tanto con los docentes como todas las cuestiones más administrativas relacionadas con la carrera. En el ambiente de coordinación, ustedes van a poder encontrar información respecto de los planes de estudios, el curso de las asignaturas, los turnos de examen, correlatividades, homologaciones y otras cuestiones académicas. Para comunicarse con nosotros, cuentan con un foro de consultas académicas ubicado en este ambiente y van a poder, en ese foro van a poder tener contacto tanto con su coordinador como con sus compañeros para que el trabajo sea mucho más colaborativo y puedan encontrar respuestas a preguntas que ustedes quizás están teniendo y ya están respondidas por sus compañeros o por el coordinador. Y en caso de que tengan consultas más puntuales, van a poder comunicarse por el correo interno del aula con Mónica. Esperamos que se puedan apropiar de este espacio y poderlo acompañar en este trayecto formativo virtual. ¡Gracias!